No tengo huevos tampoco, no tengo caña, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo A ver diabeto, a ver diabeto ¡Oh! Easy bro, easy, easy, easy L, J, K, D, C, F, J, K, D, M, O, R, Z, U, W, X, Y, Z ¡Oh sí! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video chicos En el día de hoy, no sé si analicen bien la situación Pero nos encontramos en el servidor que tanto están apoyando últimamente Que es el servidor alemán En el cual me la mantengo aquí jugando Bedwars Pero en este caso, en vez de jugar Bedwars Vamos a jugar Skywars No tengo idea de cómo se llaman los Skywars Así que, a veces estoy aquí Vamos a darle Oye, oye como que el lobby de Skywars está bien chiquito, ¿no? O sea, no me digas que no hay gente jugando Cero, cero, cero O sea ¡Men! ¿Me estás diciendo de verdad? ¿Me estás diciendo de verdad? Que quiero grabar, que quería grabar un video De Skywars En este servidor de Benux Creo que se llama Benux Nerux Y nadie juega Skywars Y no hay nadie O sea, nadie ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No te salgas, no te salgas, no te salgas! ¡No te! ¡Sí! Una partida Vamos a jugar una partida Hola, tonto ¿Te llamas tonto? A ver, a ver, a ver ¿Es neta que te llamas tonto? Tontón Tontón Se llama tontón, amigo A ver, ¿qué pasa con esos Skywars? Hola A ver, espérate, espérate, espérate Que no entiendo nada No entiendo nada Yo lo único que sé Es que tengo que hacer las cosas rápido Porque el otro vato seguramente es más Rush Que, que todo el planeta entero Así que Agarro ese cofre O debería No, no debía haber agarrado ese cofre Debería haber ido al medio de una, ¿sabes? O sea, me metí a un Skywars de uno versus uno Así que, en teoría Debería estar nada más contra el tontón Tontón Me encanta su nombre Oye, estoy bien lejos Oye, estoy súper lejos del medio No me digas que Oh, espérate, espérate Hay una puerta aquí Y aquí hay un stack de bloques Eh, ¿hola? A ver, espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Espérate, 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 campeón Oh, poder Oh, tengo más bloques Espérate, campeón Espérate, déjame Te tapo ahí, te tapo ahí Y yo me voy a salir por aquí Por aquí, por aquí No me veas, no me veas No me veas, no me veas No me veas, tontón No me estás viendo, ¿verdad, tontón? No me estás viendo, ¿verdad, tontón? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¡Ay, no tengo flechas, campeón! Hola, crack Fíjate Fíjate Que te estaba buscando, eh Justamente te estaba buscando ¿Gané? ¡Oh! Oye, ya no Oye, ya, 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 ya Tampoco, tampoco Gané una partida, uno versus uno No gané un... No gané el mundial de fútbol Oye, amigo Tontón ¡Ah! Este es otro Otro, otro Y quiero jugar con otro, otro, otro A ver, meten, meten Tris Tris A ver, ¿cómo es el Tris aquí? A ver, que... No, tontón, no Que venga otro, 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 por favor Otro, otro, otro Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Amigos, por favor ¿Alguien puede llegar aquí? ¿Alguien se puede meter? Estaría, estaría recule No sé ¡Sí! Se va a meter 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 ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas? Mr. Diabeto ¡Hola, Diabeto! ¿Cómo estás? ¿Sabías que vas a pillar? Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué agarraste? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡No! No sé qué hice No sé qué hice, amigos Creo que elegí un kit Pero ni siquiera le di click a nada Nomás abrí el menú Eh, 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 eh Bloques, bloques Aquí, aquí me pongo esto Y luego me pongo aquí esto Oye, el Tris de aquí A ver, espera, espera, espera Que todavía no analizo el mapa Necesito hacer todo rápido ¡Oh! ¡No hay puentes! ¡No necesitas hacer puentes! ¡No hay puentes, amigo! ¡No hay puentes! ¡No hay puentes de una! ¡De una! ¿Qué es esto? ¡A la mierda! ¿Qué es esto? No tengo idea ¿Qué es eso, amigo? Pero, pero, porque es chido, ¿no? ¿Viste? ¿Viste lo que tengo? ¿Viste lo que tengo? Diabeto, tú no tienes esto, eh Tú no tienes esto Y nada más yo lo tengo Así que, mira, mira, mira Aquí hay otro cofre Lo que voy a hacer Es agarrar este cofre Y salirme Corriendo Pero si no vieron mañana Hacia acá Espérate ¿Me pongo esto? ¡Alejate! ¡Ay! No tengo flechas ¡No tengo huevos tampoco! ¡No tengo caña! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No tengo! A ver, Diabeto ¡A ver, Diabeto! ¡Oh! ¡Easy, bro! ¡Easy, sí, sí, sí! L, J, K, B, C, F J, K, D, B, O, P, Q, R, Z O, B, W, X, Y, Z ¡Oh, sí! Oye, ya, ya, ya ¿Calmados? ¿Calmados? Para no perderte ninguno de mis directos No olvides seguirme en StreamCraft Para registrarte Simplemente puedes vincular tu cuenta de Facebook O tu cuenta de Google Plus Además de que puedes descargar la aplicación Para tu celular Y no perderte de ninguno Links en la descripción Bueno, como nadie Llega Skywars Y he estado aquí esperando un ratito A ver si llega otra persona Y decirle que se metiera al mapa Pero, o sea, como que no sé O sea, de repente aparecen los jugadores Ya en las partidas O no sé qué onda Así que lo que voy a hacer Para poder terminar este video Va a ser jugar una partida de Bedwars Y la voy a ganar Pero Voy a A jugar Es que A ver, siempre juego 8 vs 8 Entonces Quiero jugar 1 vs 1 ¿Cómo será el 1 vs 1? No tengo idea Así que vamos a meternos al mapa de Void Y Vamos a ver ¿Qué onda? Voy a hacer un pequeño corte Y continuemos con el video No sabes la que te espera, campeón No sabes la que te espera ¡Oh! ¿What? ¡Oh! ¡Oye! Este mapa está muy bueno Este mapa ¡Oh! No, no Es que este servidor Es lo que yo soñé siempre ¿Sabes? Cuando yo soñé Y me decían ¿Qué quieres de Navidad, hijo mío? Yo le decía Yo quiero un servidor Con un mapa de madera Con plataformas Con una tienda Y Es que todos piden carritos Pero no Yo pedía un servidor ¿Te imaginas? Un niño que pide ¡Hola! ¡Hola! No me No me hagas puente No me hagas puente por ahí Porque te voy a ritear Easy pisi Easy pisi ¡Hola! ¡Hola! Te rompí la cama, bro ¿Cómo? No No Ahí gané ¡Eh! ¡Oh! ¡Ja, ja! Cantidad de bloques exactos No me digas Que pusiste eso Campeón Ahora ¿Cómo le voy a hacer Para romper eso? Te mato Agarro esto Compro un pico Y te tiro otra vez Arre pues Arre esto Pongo esto No, 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 no A la vibra De la mar De la mar De la mar Por aquí pueden pasar Los de adelante Corren mucho Los de atrás Se quedarán Tras, tras, tras ¡Una mexicana! ¡Qué fruta vendía! Ciruelas, chavacanos, limón y sandía Bueno Moraleja Comprar un pico Comprar un pico Palos Esto, esto Y un montón de esto Ok Así Y ya me voy Fierro, 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 fierro Pariente, fierro, pariente Fierro, pariente, fierro, pariente Fierro, pariente, fierro, fierro, fierro Fierro, 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 fierro Hacer un bronce de oro ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Te tiré! ¡No te tiré! ¡No te tiré! ¡No te tiré! No sabía No sabía No sabía No sé qué estoy haciendo, amigos No sé qué estoy haciendo Ya me va a hacer la envolvente 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 ¡El hijo de su! ¡Hijo de su! 18 de pink O sea, es que parece que cada vez me hacen menos casos ¿Sabes? Ahora sí me hace En vez de veintitantos Me toca una persona de 18 de pink ¡10 y 8, amigo! ¡10 y 8! Así me lo puedo llegar Espérate Estos vatos siempre van a la luna Así que yo también voy a ir a la luna Y espérate 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 13 Escucho bloques Escucho Mugres bloques Hola, campeón ¿Sabías? ¿Sabías? Que te voy a romper la cama No, dime que por favor te caíste No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No vas a ir a por mí, la campeón No vas a ir a por mí ¿Por qué me suicido? No sé por qué me suicidé No sé por qué ¡Muérete! No, 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 no Tienes 18 de pink, campeón Tienes 18 de pink Tienes 18 de pink ¿Dónde te fuiste? ¿A dónde te fuiste? ¿Hola? ¿Hola? Me hizo la envolvente Me hizo la envolvente Pero durísimo Durísimo Dime por favor que estás aquí Dime por favor que no te escapaste Y me vas a romper la cama Dime por favor que no te escapaste Y me vas a romper la cama No te... No, 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 no ¿Dónde estás? ¿Dónde se fue la gente? A ver, espérate Primero que nada Me voy a comprar algo de comer ¿Por qué? Porque si... ¡No! Ya se van para mi isla Está yendo para mi isla ¡Hola! Adiós Y pues eso chicos Recordarles que si eres nuevo por aquí Te invito a suscribirte Y también recordarles Que el hashtag Minecraft Nuestra ha muerto Todavía sigue activo Mañana probablemente Grabe con alguien Nomás que ahorita Por la tarde Después de subir este video Me voy a poner a ver Un montón de videos Que neta hay Fácil, fácil Hay más de 100 videos De Minecraft Nuestra ha muerto Así que voy a tener que verme No manches No sé cómo le voy a hacer Pero voy a tratar de hacerlo Todo lo posible Y nada Yo soy Kubo Gracias por verme Y nos vemos hasta el siguiente video Si eres nuevo por aquí Te invito a suscribirte Dale al botón rojo Y nos vemos hasta la siguiente Un saludo Y adiós Bye